Bueno chicos, si ya sé que algunos estáis viendo lo que hay aquí, pero hoy nos toca el videíto del Trouser Hand que he encontrado hoy lunes, estoy haciendo el vídeo hoy lunes y le toca, chicos, le toca, jolín, que si le toca, voy a poner esto aquí, bien, vamos acá a enfocar bien la motito que me ha costado encontrarla muchísimo, estoy a punto de comprarla, qué difícil es encontrar esta moto, qué difícil, caja J, ¿vale? 2024, aquí lo tenéis, 2024, el símbolo de Honda, tarjeta corta, carta corta, ruedas de plástico, eso sí, y esta Honda Super Cub Custom, con su maletita atrás, como podéis ver, la maletita para llevar cosas, el motorista, están otras motoristas, vamos a enseñar al sol que es donde mejor se ve, ¿vale? El Super Trouser Hand que le meto el plus es este de esta caja, Trouser Hand y Super Trouser Hand de la caja J, este ya le hicimos su vídeo, ¿vale? Puedes verlo en mi canal, ¿vale? Y bueno, si luego le tocará el vídeo a ese, porque tengo que hacerle vídeo a ese, que es el Super y el TH de la caja, si no me acuerdo de qué caja era, este es de la J, pero ese es A, B, C, D, E, F, este es de la F, de la caja F, ¿vale? Pero hoy nos lleva este, hoy nos lleva este, que vamos a ver la motito, que está, pues está guapa la motito esta, mira, con su freno de disco ahí, o parece que son de disco, yo creo que sí. Bueno, vamos a enseñarle al solecito, chicos, que es donde quiero enseñar este vídeo, ¿vale? Aquí os enseño un breve repasito de estos Skylines, que tengo que hacerle su vídeo, tengo que hacerle su vídeo a los Skylines, esto es mi colección de Skylines, que luego le toca el vídeo, por eso están ahí, y este que le tengo que hacer también su vídeo a este Super, con el, con el, con el, con el Trouser Hand, que ese es un pedazo de Trouser Hand y una mierda de Super, y esto es un buen Super, con una buena motito, la verdad, pero bueno, vamos a enseñar el sol, vamos para afuera y la enseñamos y terminamos el videíto. Vamos a enseñarle, hoy hace un magnífico día de veranillo, bueno, aquí la tenéis, chicos, que me ha costado encontrar esta, la he encontrado en un Aldi en Jerez, al lado de mi trabajo, me he ido esta mañana exclusivamente a buscarla, exclusivamente a buscarla, pero lo que estoy escuchando, exclusivamente a buscarla, y cuando la he visto no me lo podía creer, porque luego he ido a otro Aldi y ya allí no estaba, solo la he visto en un Aldi, estoy esperando a ver si salen ya por ahí a la venta las cajas J, pero es que no hay manera de encontrarla, eh, y a ponerla aquí, vamos a darle zoom, para que se vea el motor de la moto y todo, mira ahí la tarjetita con el motorista, eso estaría chulo que estuviera el motorista, mira, mira que bonita, qué pasada, qué pasada, vamos a enseñarla de frente, pasa que de frente no se ve bien, de frente no se ve bien, acercándome así, es que de frente, la moto, a ver, de frente, para verla bien habría que abrirla, claro, porque es que el plástico es un coñazo, yo lo entiendo, pasa que las tengo cerradas porque al final de año le hago el vídeo a todos, todos los TH del año, que es el vídeo final, y claro, tienen que estar todos con sus tarjetitas, y tampoco he encontrado dos, yo no he encontrado dos, una era para mi amigo Camilo, que se la tenía que dar, pero vamos, al final se le hemos conseguido una en el equipillo, que ya somos tres en el equipo, se ha unido un nuevo amiguete al equipo, y ahora entre los tres nos buscamos los cochecillos y las motillos estas y todo, las llantitas son doradas, mirad, mirad, mirad lo que hace el perrillo, me está para ir revolcándose, dando guerrilla, que las llantitas, como ya he dicho, son doradas, son muy bonitas, esos aros dorados que tiene, mirad, a ver si hace con el brillito, está muy chula la moto esta, y lo que me ha costado, el simbolito que está ahí abajo, ahí abajo, a ver si lo podemos ver ahora la sombrita, mira, a ver, a ver, ahí se ve, es que se ve muy poco, se ve muy leve, ahí abajo, en la parte de abajo, luego yo ya veré el vídeo y veré cómo queda, pues nada chicos, hasta aquí el videíto de esta Honda SuperCube Custom, que me ha costado tanto, de la caja J, y nada, si os ha gustado el videíto, voy a darme con un buen like, suscríbete al canal si no estás, para seguir apoyando al canal, y no perderte los videazos que voy a tener haciendo, y para que siga creciendo, y nos vemos en el próximo videoprograma chicos, adiós.